Más 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 En el barrio, en la maratana, en el mundo Que digan que quiera Hey, 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 hey Hey, 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 hey Que digan que quiera en mi, tú lo que has que yo sé Que hablante en mi, que digan y te lo mando mi Que digan que quiera en mi, que digan que quiera en mi Que digan que quiera en mi, que quiera en mi Y te lo mando mi, que digan que quiera en mi ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Salve la goma mía, salve la luz de tu pelo, a la parte de tu pueblo Es una cosa tuya, me suelto yo no vio, no vives en tu beso y yo no sé que no sería Dime ya por qué, invento que te fuiste de mí, con mi verso así Porque no me amas Con tus labios y me porqué Y cuando te fuiste y me lo dej Y me digas porqué Porque no me amas Con tus labios y me dej Y cuando te fuiste y me lo dej Y cuando te fuiste y me lo dej Y cuando te fuiste y me dej ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.